Stop, 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 time music Siempre que hay un huevo Siento tus labios sobre mi Y tus caricias en mi piel Estran tus besos, tu mirada Y esa linda voz que siempre me habla Siempre que voy Siento tus labios sobre mi Y tus caricias en mi piel Estran tus besos, tu mirada Y esa linda voz que siempre me habla Quiero verte, tenerte Darte cariño, abrazarte Vivir en tu mundo, tener ilusiones Haciendo movidas con arte Baby, love me, no let me go I'm sorry, my baby, hago cargo Siempre que llueve te echo de menos Por eso te digo que please no Siento que estás muy lejos, baby Yo soy su voz, ella es mi baby Por mucho que estemos colados Te juro que baby, let me crazy No dejes que tenga ilusiones contigo S&P, eres la dueña de mi debilidad Tú sabes que cuando te tengo a mi lado Me siento inmortal, me siento vital Me siento como un cable duro metal Por todo el mundo contigo siempre quiero soñar Cantar, abrazar, pasear En todo el mundo tus labios siempre quiero besar Alabar, gritar, besar Siempre que llueve Siento tus labios sobre mí Y tus caricias en mi piel Extraño tus besos, tu mirada Y esa linda voz que siempre me habla el oído Siempre que voy Siento tus labios sobre mí Y tus caricias en mi piel Extraño tus besos, tu mirada Y esa linda voz que siempre me habla el oído Quiero robarte una sonrisa Porque es digno de la felicidad Quiero compartir el viaje contigo Si tú te vas, yo me voy con por Y de mis recuerdos que de ti me vuelven loco Por tu silencio, de hecho me desahogo Siempre que cae en las gotas Tu reflejo permanece en mí Pienso que entrarías por esa puerta Y llevarme a tu mundo feliz Siempre que llueve www.psfeeds.com Y tus caricias en mi piel Extraño tus besos, tu mirada Y esa linda voz que siempre me habla el oído Siempre que llueve Siento tus labios sobre mí Y tus caricias en mi piel Extraño tus besos, tu mirada Y esa linda voz que siempre me habla el oído Siempre que llueve Siento tus labios sobre mí Y tus caricias en mi piel Extraño tus besos, tu mirada Y esa linda voz que siempre me habla el oído Siempre que llueve www.psfeeds.com No, 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 no No, no, no No, 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 no Gracias.